Soy Magali Restrepo y desde Guadalajara de Buga les doy la bienvenida a este nuevo bloque informativo de Channel Plus y sus canales aliados CNS en Colombia. Iniciamos en la ciudad de Pasto. El ministro de Defensa Nacional inició la jornada de caracterización de las víctimas del conflicto interno en Colombia, que busca reparar a las víctimas no solo del conflicto armado, sino también de la fuerza pública de la región. 350 municipios están libres de sospecha de minas antipersonas gracias al desminado humanitario por parte de la OEA y varios donantes internacionales. En el siguiente informe, Antonio Ceballos nos habla sobre el informe de las Naciones Unidas. Francisco Ovalle, gobernador del departamento de Valledupar, inauguró dos tramos viales de la ciudad para descongestionar y mejorar la movilidad vehicular y peatonal. Es todo por el momento desde la Ciudad Señora, nos encontramos en una próxima oportunidad.